Hola a todos. El tema que nos convoca para este teórico es la alimentación vegetariana y vegana. Mi nombre es Carola Greco, soy una de las profes de la cátedra. Varios de ustedes ya me conocen porque les he dado algunos seminarios, pero hay otros que quizás no porque hay una comisión que creo que es la de martes a la mañana donde nunca di ninguna clase. Así que bueno, sepan que soy otra de las profesoras de la cátedra. Este tema lo hemos preparado, lo venimos preparando en conjunto con Luis Diner, que es otro profesor de la cátedra, porque los dos dirigimos un proyecto de investigación que está relacionado con todo lo que es alimentación vegetariana y vegana. Hemos pasado por las comisiones también preguntando quiénes querían ofrecerse como voluntarios para contestar un cuestionario que forma parte de nuestro proyecto de investigación. Así que quizás ya escucharon un poquito que nosotros trabajamos en este tema. Para cualquier duda que les surja durante todo el transcurso de lo que les voy a ir explicando en esta clase, ahí tienen mi mail, segreco arroba ffib.hubo.ar Luego de que escuchen la clase, si les surgen dudas o inquietudes, me escriben al mail y bueno, y yo les iré contestando. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar? Bueno, vamos a definir qué es esto de vegetariano o vegano, cómo se clasifica el vegetarianismo, cuáles son los distintos aspectos motivacionales o de filosofías, no es cierto que, digamos, están detrás de quienes eligen seguir este tipo de dietas. Vamos a ver algunos datos de lo que es la población mundial. Vamos a mencionar también algunos aspectos relacionados con ciertas desventajas que pueden estar asociadas a nutrientes que son potencialmente preocupantes en el contexto de estas dietas. ¿Cuál es la posición respecto a este tipo de dietas de diversas asociaciones y organizaciones científicas? Por otro lado, en contrapartida, algo que les decía recién, ¿cuáles son las ventajas que están asociadas a la adopción de este tipo de dietas? Vamos a hablar un poquito sobre nuevas tecnologías y ver ejemplos de algunas empresas que han crecido de forma importante en los últimos años que se contempla desde lo que es la reglamentación tanto internacional como en nuestro país respecto de todo lo que es el rotulado de alimentos para veganos y vegetarianos. Y para terminar vamos a ver algunos ejemplos de alimentos del mercado. Les voy a mostrar algunos pocos resultados de nuestro proyecto de investigación que hemos ido obteniendo y bueno, vamos a cerrar con unas breves conclusiones del tema. Entonces, primero digamos vamos a definir qué entendemos por vegetarianismo y por veganismo. Cuando nosotros hablamos de vegetarianismo, fundamentalmente nos estamos refiriendo a un régimen alimentario que tiene como principio general dejar de consumir cualquier tipo de carne y que además toma algunos aspectos del veganismo como son otros conceptos no solamente relacionados estrictamente con el tipo de alimentos que se consumen o dejan de consumir sino también con lo que es llevar o tener una alimentación saludable con determinados aspectos relacionados con el medio ambiente y también pueden incluir, incluirse mejor dicho, en lo que es este tipo de opciones motivos religiosos o motivos espirituales. Ahora, el término vegetarianismo en sí mismo no es tan estricto en lo dietario como sí vamos a ver es el veganismo. Ahora, después a continuación vamos a ver qué tipos de vegetarianismos hay y por otro lado, si bien puede haber motivos que estén relacionados con el medio ambiente y con la salud y la vida de los animales no siempre quien sigue una dieta vegetariana está tan, digamos, comprometido o es la principal causa de su elección la defensa de los derechos de los animales. Ahora, cuando nosotros hablamos de veganismo ya no es solamente, este término no solo implica seguir un determinado tipo de dieta que va a eliminar totalmente todos los que son no solo las carnes sino también todos productos derivados de origen animal pero es un concepto más amplio es decir, el veganismo implica un estilo de vida que tiene como parte de la elección consecuencias obviamente en lo que son los hábitos alimentarios. Quien, digamos, sigue una dieta vegana no consume ningún alimento de origen animal ni tampoco alimentos que tengan ingredientes de origen animal como así tampoco, digamos, son consumidores de productos o servicios que provengan de animales desde la cosmética desde lo que son también pueden ser la vestimenta, etc. Ahora, una de las principales motivaciones que lleva a una persona a seguir este tipo de vida porque es un estilo de vida es el respeto fundamentalmente como un eje hacia los animales en todos los aspectos ya algunos mencionamos es decir, la vestimenta, en el calzado en lo que es farmacéutica en lo que es experimentación, cosmética transporte, trabajo, divertimento, decoración pero también hay, como vamos a ver a continuación otros motivos que están implicados en este estilo de vida porque no deja de ser eso, como dijimos al inicio un estilo de vida antiguamente se hablaba de vegetarianismo que era lo que, digamos, estricto ahora, en el tiempo han ido apareciendo distintas variantes de vegetarianismo como después las vamos a ver donde hay, digamos, quienes siguen la dieta vegetariana pero que pueden llegar a consumir algún alimento de origen animal y entonces fue que con el tiempo para diferenciar diferenciarse, mejor dicho a quienes que eran totalmente estrictos en su dieta de aquellos que no lo eran es que surge el término veganismo ¿cuáles son entonces los distintos tipos de motivaciones que pueden hacer que una persona elija estos tipos de dietas? puede haber motivaciones éticas motivaciones ecológico-ambientales motivaciones económicas hay algunas religiones que implican este estilo o seguir este tipo de dieta por ejemplo en la religión hindú se sigue el vegetarianismo en lo que es la iglesia adventista del séptimo día por mencionar algunos ejemplos y también hay como ya mencionamos motivaciones que se relacionan con lo que es tener una vida más saludable entonces si nosotros preguntáramos bueno hiciéramos la pregunta acá como aparece en la diapositiva y tú ¿qué tipo de vegetariano eres? vemos que hay un montón de tipos de dietas vegetarianas donde ya hemos mencionado que los más estrictos son los veganos y dentro de lo que son este tipo de dietas las otras que están remarcadas o encerradas con un círculo verde vendrían a ser variantes del veganismo podemos mencionar a los crudiveganos o crudívoros que consumen todos los alimentos en estado crudo o que no se hayan no hayan sido cocinados a una temperatura mayor a 40 grados después tenemos los frugívoros o frutarianos que no consumen ni cereales ni verduras ni legumbres carne ni pescado sino que solo se alimentan de fruta y frutos secos ella es un estilo más extremista y después tenemos en esta línea digamos los graniborianos que eliminan de su alimentación la carne el pescado y los productos de origen animal e ingieren fundamentalmente alimentos en grano si nos vamos a variantes de vegetarianismo no tan estricta si los más comunes son los ovulactovegetarianos que eliminan digamos de su dieta alimentos de origen animal pero que consumen huevos y lácteos y dentro de los ovulactovegetarianos puede haber gente que sea solo ovovegetariana o lactovegetariana después otras variantes quizás no tan comunes son los pesetarianos que fundamentalmente incluyen en su dieta alimentos vegetales pescados lácteos y huevos los pollotarianos que no consumen carne roja ni pescado pero si en ocasiones comen carne de ave en pequeñas cantidades los api vegetarianos que no consumen ningún producto de origen animal ni carne ni pescado ni huevo ni lácteos salvo la miel y un grupo que este ha crecido últimamente si sobre todo en lo que son los jóvenes tanto en lo que es la generación millenials como centenials son los flexitarianos que son aquellos individuos que de forma ocasional pueden llegar a consumir algún tipo de carne y que fundamentalmente quizás este consumo ocasional está relacionado con lo que son eventos o situaciones de compartir socialmente y bueno y otro tipo que no es tan común son los lactos serelianos entonces ahora retomando un poquito el tema de las motivaciones dijimos que una de las motivaciones que pueden estar detrás de este elegir este tipo de vida o este tipo de dieta son de tipo éticas y cuando hablamos de motivaciones éticas tenemos que mencionar lo que es la defensa de los derechos de los animales como seres que son sintientes que digamos se considera reprochable lo que es no solo la muerte animal sino también el maltrato y la explotación animal que ya algunos ejemplos hemos mencionado digamos otro motivo otro motivo o motivación puede ser que estos digamos individuos consideran que el hombre no tiene derecho a terminar con la vida de ninguna criatura y también otra motivación que puede aparecer es considerar que el alimento que se dedica al engorde de animales podría alcanzar para alimentar a todas las personas del mundo acá abajo lo que les muestro son imágenes que están sacadas de páginas de organizaciones que promueven este estilo de dieta este estilo de vida entonces por ejemplo acá en la imagen de la izquierda bueno hay un cerdo hay una vaca está la palabra compasión y entonces dicen 90% de los animales criados para consumo jamás desarrollan su comportamiento natural la gran mayoría es alimentado con granos genéticamente modificados y hormonas que alteran su cuerpo y calidad de vida y que un año sin comer carne puede salvar la vida de más de 100 animales de granja esto ejemplifica digamos la manera en que las organizaciones que están detrás de este tipo de alimentaciones estos estilos de vida bueno transmiten comunican cuáles son sus convicciones y cuáles son sus motivaciones después por ejemplo en esta otra lo que se ve es seis razones para este ser vegano por ejemplo por los animales que son explotados para alimentarnos por los animales que son explotados para divertirnos por los animales que son explotados para vestirnos por los animales que son explotados como herramientas de trabajo por los animales que son explotados para adornar o bien por los animales que son explotados para experimentar no es cierto la obtención de este determinados productos como podría ser en el tema de este la cosmética otra de las motivaciones son aquellas que están relacionadas con una vida más saludable es decir en general se asocia a este tipo de alimentación como que es una alimentación más natural en este sentido diversas asociaciones relacionadas con la nutrición humana como después vamos a ver más específicamente sostienen que las dietas vegetarianas correctamente planificadas son saludables y nutricionalmente adecuadas por el tipo de alimentos que predominan en este tipo de dietas son dietas aportadoras de fibra de antioxidantes naturales y de fitoquímicos y esto entonces también se relaciona con tasas más bajas de enfermedades no transmisibles y con una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer entonces bueno acá vemos también una imagen extraída de una página de estas organizaciones en la cual se muestran razones para volverte vegetariano destacándose el tema de la salud y diciendo como contrapartida que la carne es la fuente principal de grasa saturada y de esta manera también la única fuente de colesterol en la dieta y entonces que un consumo importante de carne lo estaría relacionado con lo que es la hipertensión la diabetes tipo 2 y la obesidad y de esto de otro lado lo que les muestro es el ejemplo de una pirámide nutricional esta pertenece a la asociación de dietistas y nutricionistas de Estados Unidos data de la década del año 2010 donde se estratifica distintos tipos de alimentos para quien siguen este estilo de dieta recomendando de cada uno de los grupos de alimentos las grasas las frutas los vegetales legumbres nueces y otros alimentos ricos en proteínas y en la base de la pirámide de cereales cuáles son digamos las porciones la cantidad de porciones que se recomienda ingerir de cada uno de los distintos grupos acá en esta diapositiva es otro ejemplo de pirámide esta pertenece a la sociedad española de nutrición comunitaria y entonces lo que podemos comparar es a la izquierda la pirámide con la recomendación para lo que son las dietas omnívoras y a la derecha la pirámide para una dieta vegetariana nuevamente los distintos grupos de alimentos en ambas pirámides están estratificados si se recomienda la cantidad de porciones ya sean diarias o semanales de cada grupo obviamente en lo que es la pirámide vegetariana desaparece el grupo de las carnes tiene más preponderancia lo que es los aceites de oliva lo que son digamos los cereales y las legumbres estarían en y derivados de soja en la base de la pirámide pero algo interesante que nos parece destacar en la propuesta de esta pirámide nutricional es que tanto para una dieta unívora como para una dieta vegetariana y como vamos a ver en la próxima diapositiva esta sociedad también ha diseñado una pirámide con recomendaciones nutricionales para lo que es lo que es una dieta vegana si se consideran como elementos fundamentales de cualquier tipo de dieta lo que es la actividad física diaria y acá como mínimo plantean 60 minutos mantener un equilibrio emocional si tener digamos una ingesta con un balance energético adecuado estimular lo que son las técnicas culinarias si o las recetas saludables y por otro lado bueno una ingesta de por lo menos cuatro vasos de agua al día bueno y como les mencioné recién acá a la derecha en comparación con la pirámide para una dieta omnívora lo que tenemos es la propuesta de pirámide nutricional para una dieta vegana donde bueno obviamente ya directamente acá lo que son lácteos y huevos y miel van a ver desaparecido fíjense la preponderancia que tienen entonces los cereales las frutas las verduras el aceite de oliva arriba de todo pero nuevamente la base de la pirámide son los mismos principios que recién les contaba tanto como para una dieta vegana como para una dieta omnívora o vegetariana otro tipo de motivaciones que nosotros mencionamos hace un ratito son motivaciones ecológica ambientales que en un sentido digamos están directamente relacionadas con lo que son motivaciones económicas entonces en relación con estos aspectos se considera que los recursos naturales del planeta son limitados y que realmente si la alimentación humana fuera predominantemente a partir de vegetales se ahorraría muchísima energía por otro lado bueno algo de esto ustedes vieron en el primer teórico cuando se les habló al final de esa clase un poco de lo que es la huella hídrica la huella de carbono se considera que la ganadería es una importante aportadora de cantidad de gases con efecto invernadero y que por lo tanto la actividad ganadera es una de las causas que se vincula directamente con lo que es el cambio climático global por otro lado también se considera a la ganadería como causa de la deforestación y degradación del suelo y del agua y en este sentido también dentro de estas motivaciones se considera que una sobrepesca puede atentar contra la biodiversidad marina que también todos los terrenos y las tierras dedicadas a lo que es la ganadería disminuyen la superficie disponible para la vida silvestre y en que también esto digamos está un poco relacionado a lo que es la destrucción de insectos plantas y de otros animales que pueden habitar esos terrenos por el uso de plaguicidas y fertilizantes y entonces en conclusión digamos estos distintos aspectos que hemos ido mencionando como diferentes motivaciones lo que se digamos se sostiene es que este tipo de dietas tienen un menor impacto ambiental entonces bueno en forma similar a lo que les venía mencionando en cuanto a estas infografías que están en las páginas de las asociaciones si bueno entonces mencionan como digamos seguir este tipo de dietas tiene ventajas sobre el medio ambiente por una disminución de la emisión de gases de efecto invernadero por una disminución de la huella de este carbono y lo que tenemos acá a la derecha es un gráfico extraído de un trabajo interesante en el cual digamos por medio de estos gráficos lo que se compara es el impacto ambiental global expresado como producción de dióxido de carbono como litros de agua consumida y bueno como un parámetro global de impacto ambiental comparando los tres tipos de dieta o es dieta omnívora bg dieta vegetariana y b solo dieta vegana entonces vemos como en los tres casos en los tres parámetros que nos permiten estimar una medición de impacto ambiental bueno es la dieta omnívora siempre la que tiene mayor impacto sobre cada una de estas tres variables si nos vamos a datos ya de crecimiento en el mundo respecto de la tendencia a seguir este tipo de dietas bueno acá vemos digamos qué pasa en el mundo esto está sacado en base a dieta perdón a una encuesta un trabajo realizado por la unión vegetariana internacional que data del año 2017 así que ya está un poquito desactualizado pero no hemos encontrado datos más actuales digamos que ya en el mundo hay más de 600 millones de vegetarianos después se mencionan los números para distintos países como Estados Unidos China Alemania España y acá en la tabla también lo que se menciona es la fuente a partir de la cual se obtuvieron estos valores en lo que hace a Latinoamérica a partir de una encuesta realizada por Nielsen en el año 2016 se vio que el 19% de los encuestados se declaró como vegetariano el 15% como flexitariano y el 9% como vegano siendo México el país con mayor número de vegetarianos y específicamente en lo que se refiere a Argentina un estudio realizado por la consultora Cantar en conjunto con Inside Division entre julio y agosto de 2020 este es uno de los datos más actuales que se tienen a partir de este estudio se sabe que el 12% de la población es vegana y vegetariana y que además otro 12% de la población se define como flexitariano y si uno lee algunas otras publicaciones que encuentra algo que digamos lo que surge de ello como ya les mencioné antes que un grupo en el cual se ve un incremento importante es el grupo de los jóvenes donde fundamentalmente muchos de ellos eligen ser flexitarianos fundamentalmente el aumento de los flexitarianos se ve a partir del grupo de los jóvenes ¿cuál es si nosotros tuviéramos que decir el panorama entonces del vegetarianismo y del veganismo a futuro? esto está basado en un estudio realizado por la Asociación Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el año 2020 y entonces por un lado acá lo que ellos muestran es cifras del mercado vegetariano y vegano donde se compara el año digamos 2017 con el 2016 como hubo aumento y cuál es la proyección del tamaño del mercado de este tipo de productos a 2026 que rondaría los 24 billones de dólares mientras que por otro lado lo que muestran bueno cuál sería el impacto en el año 2050 de que más personas asuman una dieta basada en plantas entonces si aumentara a nivel mundial significativamente la población que adopte este tipo de dieta podría haber una reducción en lo que es la mortalidad entre un 6 y un 10% una reducción en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 29 y un 70% y eso entonces también traería un beneficio económico por todos los daños que no se realizarían en el ambiente por todo el ahorro de energía de agua etcétera y entonces esto ustedes ya lo deben haber escuchado actualmente en realidad no se habla ya tanto de vegetarianismo y veganismo sino de lo que se habla es de la alimentación plant-based o en español alimentación basada en plantas que se la conoce con la sigla ABP y que dentro entonces de lo que es esta alimentación basada en plantas o plant-based dependiendo de la variante de dieta que elija el individuo podrá ser ese tipo de vegetarianismo o veganismo que mencionamos antes que la persona digamos incorpore como estilo de vida otro tema importante en relación con este tipo de dietas si es que hay ciertos nutrientes que si la dieta no es equilibrada que si la dieta no está bien organizada si no hay asesoramiento profesional etcétera pueden ser potencialmente preocupantes porque puede llegar a haber deficiencias de alguno de ellos algunos son más críticos que otro en este sentido entonces cuáles son los nutrientes que consideramos potencialmente preocupantes en el contexto de este tipo de dietas el hierro los ácidos grasos omega 3 la vitamina B12 la vitamina D el calcio el zinc zinc y con menor importancia el iodo y las proteínas entonces ahora vamos a empezar a ver y hablar un poquito de cada uno de ellos bueno la vitamina B12 es una de las más críticas porque solamente es aportada por alimentos de origen animal esto quizás lo recuerdan de nutrición o sea las principales fuentes de vitamina B12 son el hígado las carnes el pescado el huevo la leche y derivados por lo tanto bueno sobre todo en aquellos que sigan una dieta vegana o más estricta va a ser importante que cuiden la ingesta de esta vitamina no sólo no es cierto a través de alimentos que puedan estar fortificados sino que también puede llegar a necesitarse la ingesta de suplementos dietarios ejemplos de animal perdón de alimentos que tienen digamos que son fuentes o que están fortificados con esta vitamina que hay en el mercado son bebidas vegetales algunos cereales para desayuno algunas pastas y otros derivados farináceos en relación con la vitamina B12 hay un tema no es cierto sobre el cual se discute es los vegetales marinos podrían ser aportadores de esta vitamina y un ejemplo de estos vegetales marinos es la espirulina lo que se sabe en realidad es que la espirulina no aporta cantidades significativas de vitamina B12 activa es decir su aporte es muy bajo y que además es esta vitamina B12 es de baja absorción en mamíferos y tiene baja afinidad por el factor intrínseco entonces es importante que en las dietas vegetarianas además que son pueden ser ricas en ácido fólico si es importante tener en cuenta que esto podría enmascarar signos hematológicos de déficit de vitamina B12 que en un caso más severo puede llevar a lo que son trastornos neurológicos con respecto a los omega 3 recuerdan cuando hablamos de omega 3 estamos nos estamos refiriendo fundamentalmente al ácido alfa linolénico al EPA y al DHA las fuentes de alas son aceites de soja lino canola frutos secos como almendra nuez maní y chía ejemplos de fuentes de EPA y DHA son pescados de mar también podemos llegar a encontrar en el mercado huevos que tienen alto contenido de EPA y DHA y también alguna leche que tenga agregado de DHA y obviamente también otras fuentes del mercado van a ser productos que estén fortificados con estos ácidos grasos suplementos dietarios y también pueden ser microalgas o aceites de algas pardas nosotros digamos seguimos una dieta occidental nuestra dieta occidental ya tiene un desbalance en lo que es la relación omega 6 omega 3 que está desviada hacia un predominio de omega 6 y en el contexto de una dieta vegetariana o vegana esto debe ser cuidado especialmente por el tipo de aceites que se consumen es decir es digamos prudencial cuidar el consumo de aceites de maíz y girasol ricos en omega 6 para que no se digamos desbalance aún más la relación omega 6 de la omega 3 de la dieta hacia un predominio de omega 6 en lo que se refiere al hierro si debemos recordar que tenemos dos tipos de hierro presente en los alimentos el que llamamos hierro hemínico que es aportado por alimentos de origen animal por las carnes y el hierro no hemínico que es el que está presente en lo que son legumbres y cereales la biodisponibilidad de uno y de otro no es la misma el hierro hemínico tiene una biodisponibilidad mucho mayor que el hierro no hemínico por lo tanto no solo es importante tener en cuenta cuando hablamos de hierro la cantidad sino también el tipo de hierro que está presente en los alimentos cuando hablamos de biodisponibilidad si el hierro es más o menos biodisponible va a haber compuestos que favorezcan esa biodisponibilidad y otros que la disminuyan cuando hablamos de promotores de esa biodisponibilidad que lo que estamos diciendo es que son compuestos que van a favorecer la absorción del hierro que el hierro esté más disponible para ser empleado por el organismo son los ácidos ascórbicos cítrico málico láctico también los citratos y algunas otras sales por otro lado las fitasas al ser enzimas que degradan al ácido fítico también van a favorecer la biodisponibilidad porque el fítico es un componente que la disminuye el empleo de procesamientos como ser la germinación la fermentación el remojado y la extrusión también van a ser favorecedores de aumentar esta biodisponibilidad existen también otras estrategias de las cuales algunas ya las conocemos como es la fortificación y el enriquecimiento que en nuestro país recuerdan se da por ley y que son específicos los alimentos que se enriquecen pero también podemos mencionar como estrategia para aumentar el contenido de hierro la biofortificación que son mejoras que se hacen a nivel de los cultivos para lograr tener plantas que tengan un mayor contenido de hierro del que habitualmente ese tipo de planta suele tener es importante también para favorecer la biodisponibilidad tratar de evitar en la misma comida la presencia de inhibidores de la absorción como pueden ser dentro de lo que son alimentos el té el café el mate el cacao y la leche porque tienen componentes que van a disminuir la biodisponibilidad de este mineral entonces en el contexto de estas dietas podemos ingerir hierro a partir de legumbres de cereales obviamente de productos fortificados y dentro de los enriquecidos recordemos a la harina de trigo que por ley en nuestro país tiene que estar enriquecida con varios nutrientes entre ellos hierro también obviamente a través de la ingesta de suplementos dietarios y dentro de lo que son hortalizas podemos mencionar el berro la chicoria la espinaca la selga y también como otro alimento aportador el tofu si nosotros tenemos que comparar la ingesta de este mineral entre veganos vegetarianos y omnívoros de acuerdo a la bibliografía la ingesta es similar entonces a partir de estos datos de bibliografía también surge que no hay una prevalencia de anemia que sea mayor entre veganos vegetarianos versus aquellos individuos que siguen una dieta omnívora es decir no habría diferencias en los niveles de anemia de acuerdo al tipo de dieta que se siga otro nutriente potencialmente preocupante dijimos que es el zinc el zinc es bastante similar al hierro bueno las fuentes de origen animal son distintos tipos de carnes y los quesos las fuentes de origen vegetal son las legumbres los cereales integrales los granos enteros los frutos secos hay bebidas vegetales como vamos a ver más hacia el final de la clase que están fortificadas usó un fuente de zinc también bueno recordemos que en el caso de este mineral la biodisponibilidad es mayor en el zinc que contienen los alimentos de origen animal respecto de los de origen vegetal y de acuerdo a lo que se ve en bibliografía si habría una prevalencia de déficit de zinc mayor en vegetarianos o veganos versus aquellos individuos que siguen una dieta omnívora en lo que se refiere al calcio sabemos que los principales alimentos aportadores de calcio son los lácteos pero también hay calcio en alimentos como legumbres brócolis coles repollo que son compuestos perdón alimentos que son tienen bajo contenido de aquellos que tienen bajo contenido de oxalatos también en cereales fortificados y bueno hay bebidas en el mercado vegetales que tienen agregado de este mineral nuevamente la biodisponibilidad del calcio de forma similar a como ocurre con el zinc con el hierro es mayor en los alimentos de origen animal respecto de los de origen vegetal fundamente por la presencia de oxalatos y fitatos en estos tipos de alimentos que disminuyen la biodisponibilidad de estos minerales se ve que la ingesta de este mineral es similar entre vegetarianos y omnívoros pero es menor en los veganos y en cuanto a lo que es la prevalencia de deficiencia no habría diferencias con la población que no sigue una dieta vegetariana todo esto es de acuerdo a la bibliografía en lo que se refiere a la vitamina D bueno la vitamina D hay pocos alimentos que sean aportadores de esta vitamina fundamentalmente la yema de huevo y los pescados grasos y algún que otro producto de origen animal son aportadores de vitamina D pero en baja concentración por eso es muy importante ingerir esta vitamina a través de alimentos que la tengan agregada ya sea como fuente o como fortificación y bueno y también si no se la debe ingerir a partir de suplementos dietarios sabemos que hay a nivel mundial un déficit en la ingesta de vitamina D y si uno dosa vitamina D en sangre suelen dar niveles bajos por eso es una estrategia la suplementación bastante habitual dentro de lo que es la vitamina D es importante diferenciar entre la vitamina D2 y la vitamina D3 la D2 que es el ergocalciferol es de origen vegetal mientras que la D3 que es el colecalciferol es de origen animal entonces aquellos alimentos del mercado que tengan agregado de esta vitamina ya sea para que el alimento sea fuente o esté fortificado para que sea aceptado por quienes siguen dietas veganas o vegetarianas debe ser el tipo de vitamina D2 que es de origen vegetal de acuerdo a la bibliografía la ingesta sería similar en lacto vegetarianos y omnívoros pero menor en veganos con respecto al iodo bueno dijimos que no es uno de los nutrientes potencialmente más preocupantes su fuente principalmente son los productos de origen marino y bueno sabemos que en nuestro país la sal de mesa tiene agregado de iodo por la ley que este enuncia no es cierto la obligatoriedad de enriquecimiento con iodo de este alimento el iodo es indispensable para la síntesis de hormonas este tiroides y bueno si hubiera deficiencia de iodo eso se asocia con distintos tipos de este patologías pero vuelvo a decir no es uno de los nutrientes más preocupantes en el contexto de estas dietas y por último a lo que se refiere a las proteínas digamos acá el punto más crítico no solamente es el tema de la cantidad sino también de la calidad de la proteína que se ingiere a priori sabemos que las proteínas de origen animal tendrían una mejor calidad desde el punto de vista nutricional que la mayor parte de las proteínas de origen vegetal las principales fuentes de proteínas de calidad son los lácteos y los huevos pero en lo que es el mundo vegetal podemos también mencionar como importantes aportadoras de proteínas de calidad las legumbres y la soja entonces algo a tener en cuenta es que si bien como ya dijimos la calidad y digestibilidad de las proteínas vegetales es inferior a las de origen animal lo que son los requerimientos proteicos si la dieta es variada y adecuada estarían cubiertos ¿sí? porque de esa manera la ingesta diaria proteica sería suficiente para proveer los aminoácidos esenciales y asegurar un balance nitrogenado óptimo ¿sí? sabemos que algunos vegetales son tienen aminoácidos limitantes pero bueno por eso la clave en este sentido es que la dieta sea variada y adecuada ¿sí? es decir como acá mencionamos los cereales son de deficitarios en licina las legumbres en azufrados y bueno por eso insistimos con la importancia de la variedad de la dieta otro tema que dijimos entonces que íbamos a mencionar y viene un poco a colación luego de haber estado hablando de estos nutrientes potencialmente preocupantes es bueno ¿cuál es la postura de diversas asociaciones de nutrición en cuanto a si seguir una dieta vegetariana o vegana es saludable o no? entonces vamos a ver algunos ejemplos la asociación americana de dietética si este documento data del año 2016 sostiene que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas son saludables nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en lo que es la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital incluido el embarazo la lactancia la infancia la niñez y la adolescencia así como también para los atletas en este sentido en nuestro país la sociedad argentina de nutrición publicó en el año 2014 un documento del cual acá les muestro un parrafito no más en el cual sostienen que los patrones alimentarios vegetarianos necesitan ser adecuadamente definidos y se necesitan más estudios de intervención antes de poder recomendarlos a toda la población general como un modo de conseguir un estado de salud óptimo si un individuo es vegetariano o decide adoptar este tipo de alimentación debe ser provisto de educación y orientación por un profesional de la nutrición para convertirse en un vegetariano saludable es decir primero lo que mencionan es que no puede haber una recomendación general para toda la población sino que tiene que haber da a entender que tiene que haber primero una evaluación del estado nutricional de la persona y sí o sí un cambio gradual y un acompañamiento profesional en este sentido asociaciones de otros países como España Italia Alemania Reino Unido Nueva Zelanda etcétera Canadá también tienen posturas similares y acá abajo lo que les muestro es un extracto de un documento publicado por la Academia Española de Nutrición y Dietética en el año 2021 ellos sostienen que fomentar el consumo de alimentos frescos y poco procesados de origen vegetal propios de la dieta mediterránea por otro lado limitar el consumo de alimentos de origen animal en general y promover la reducción del consumo de carnes especialmente carnes rojas y procesadas promoviendo en todo momento un patrón alimentario saludable y sostenible y no centrándose únicamente en un grupo de alimentos y por otro lado promueven una reducción del consumo de carnes particularmente carnes rojas y procesadas y entonces que todo esto podría tener un impacto positivo para el planeta es decir acá hablan de digamos de una conducta a seguir en cuanto a lo que es disminuir el consumo de carne fundamentalmente de rojas meten el tema de también disminuir el consumo de alimentos procesados y bueno y que entonces todo eso permitiría tener un patrón alimentario saludable y sostenible por otro lado un documento publicado en el 2018 por la OMS esto está sacado textual del documento por eso está en inglés en este documento lo que se habla es digamos de una dieta sostenible saludable ¿sí? y entonces la OMS lo que sostiene es que una dieta saludable es aquella que va a tener un impacto un bajo impacto ambiental que va a tener una variedad de alimentos sobre todo ¿no? con preponderancia o énfasis en alimentos basados en plantas como frutas vegetales grano entero legumbres que también este incluya esta dieta saludable lo que son productos pescados o productos de la pesca de forma moderada también en cuanto a lo que son las cantidades de leche y los productos lácteos una ingesta limitada de carne fundamentalmente carnes rojas y productos derivados procesados y también digamos una dieta saludable va a incluir lo que es una cantidad restringida de alimentos que sean procesados altos en grasa azúcar o sal entonces todo como que desde distintas asociaciones y organizaciones se va en un mismo sentido ahora ¿qué podemos decir de la relación de este tipo de dietas con la salud? hay distinta bibliografía amplia bibliografía o sea bastante cantidad de bibliografía que sostienen que este tipo de dietas se relacionan con un menor riesgo de enfermedad isquémica o cardíaca con niveles inferiores de lo que es colesterol total colesterol LDL y triglicéridos con una menor incidencia de hipertensión arterial con este digamos una menor incidencia de lo que es osteoporosis un mejor control de la diabetes tipo 2 un menor una menor incidencia de obesidad pero obviamente para que esto ocurra también tiene que haber un estilo de vida saludable y una cantidad de actividad física que realice el individuo que también sea considerable una menor incidencia de síndrome metabólico y una menor incidencia de algunos cáncer como ser el cáncer colorectal el de próstata el tejido hematopoyético y algunas neoplasias pero algo importante que me parece destacar es que sea cual sea el patrón alimentario escogido la alimentación tiene que basarse en productos de calidad priorizándose las frutas y hortalizas y priorizándose también alimentos que tengan un aporte limitado de grasas azúcares y sal porque si el individuo elige seguir una dieta vegetariana o vegana que tiene entre los alimentos que consume una alta cantidad de alimentos industrializados de origen vegetal esa dieta no deja de ser tan desaconsejable como una dieta que sea a base de alimentos industrializados de origen animal es decir como una dieta omnívora que también tenga preponderancia de alimentos industrializados fundamentalmente cuando nosotros vemos que nos dicen la bibliografía la evidencia científica respecto de beneficios que tiene para la salud seguir este tipo de dietas ello podría explicarse por el tipo de alimentos que predominan en estas dietas como ya mencionamos frutas verduras grano entero proteína de soja frutos secos aceites vegetales legumbres y el perfil de nutrientes que tienen esos alimentos son bajos en ácidos grasos tienen un aporte importante de fibra de antioxidantes de potasio de magnesio entre otras características si ahora hablamos específicamente de lo que son poblaciones más vulnerables como son las embarazadas y los lactantes me pareció muy importante o interesante mostrarles esto que es un extracto de un trabajo publicado en la revista actualización en nutrición en el año 2019 que es una revisión bibliográfica que se hizo a partir de 29 trabajos encontrados en distintas bases de búsqueda como Medline, PubMed, etcétera desde el año 2000 hasta el año 2018 donde había meta análisis y revisiones bibliográficas casos clínicos artículos originales etcétera y que se denomina la alimentación vegetariana durante el embarazo en el siglo 21 un análisis de la literatura algo importante que sostienen o que enuncian en este trabajo es que los estudios sugieren que las embarazadas vegetarianas veganas tendrían un mayor riesgo de presentar deficiencia de vitamina B12 y de hierro que las omnívoras encontraron además varios casos clínicos que describen en los hijos de embarazadas vegetarianas con deficiencia de vitamina B12 diversos grados de compromiso neurológico por otro lado que los niveles de ingesta de magnesio y ácido fólico habitualmente son mayores en las embarazadas vegetarianas que en las omnívoras es decir que es una población en la cual hay que tener especial cuidado sobre todo con lo que es las ingestas de vitamina B12 y de hierro para evitar deficiencias que puedan traer complicaciones para el neonato y en este sentido en el año 2019 también un grupo de profesionales del Garrahan publicó este trabajo en el cual ellos describen los los casos de pacientes que tenían de bebés que tenían compromiso neurológico grave por déficit de vitamina B12 y estos niños eran hijos de madres veganas y vegetarianas después cuando uno lee el artículo ve que eran madres veganas que no habían tenido asesoramiento profesional durante el embarazo y que por lo tanto no habían cuidado su deficiencia de vitamina B12 entre los síntomas que estos lactantes presentaron se pueden mencionar apneas centrales convulsiones hipotonía pérdida de conexión con el medio y retraso de pausas de pautas madurativas también anemia megaloblástica grave o desnutrición aguda cuando uno empieza a leer el trabajo y entra en más detalle ve que los lactantes eran previamente sanos no tenían complicaciones perinatológicas pero eran amamantados de forma exclusiva entonces estas madres veganas que ninguna había recibido suplementos durante su embarazo de vitamina B12 ni este acompañamiento profesional si desde el punto de vista de lo que es la consejería nutricional digamos la vitamina B12 es una vitamina cuyos niveles en la leche humana dependen de los niveles que tenga la madre es decir del estado nutricional materno respecto de esa vitamina si esas madres eran deficientes en vitamina B12 esa leche que los niños recibían como alimento era también deficiente y por eso por más que eran fueron en los inicios lactantes sanos la deficiencia de vitamina B12 en la lactancia hizo que aparecieran esto toda esta variedad de sintomatologías algunas más complicadas y más severas que las otras además lo que entonces hallaron fueron valores muy bajos de vitamina B12 plasmática tanto en los lactantes como en sus madres y niveles altos en orina del ácido metilmalónico que esto deben recordar de nutrición es un indicador los niveles urinarios del AMM o MMA depende por su sigla en castellano o en inglés de deficiencia de vitamina B12 lo que se decidió entonces es tratar con un complejo B intramuscular diario primero de forma semanal después mensual y finalmente por este vía oral se suplementó a las madres con esto para los niños a las madres se la suplementó con vitamina B12 oral y bueno y todos los padres aceptaron incorporar a sus hijos una dieta mixta y completa y como conclusión de este trabajo los profesionales que lo escribieron en grupo del Garrahan alertan a los obstetras y a los pediatras sobre la importancia y la necesidad de suplementar con vitamina B12 a las mujeres veganas desde antes de la concepción y hasta el final de la lactancia esto es bastante reciente entonces no se conocen las consecuencias a largo plazo que pueda tener en estos niños la deficiencia de vitamina B12 pero si lo que ellos manifiestan es que a pesar de la suplementación adecuada que otorgaron algunos niños quedaron con secuelas entonces de acá surge la importancia de algunos nutrientes ¿no? de estos que llamamos potencialmente preocupantes los cuales la vitamina B12 es una de las más preocupantes bueno entonces ahora ya pasando un poquito más a lo que es en la arista industrial ¿no? de todo esto y de los alimentos la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo impacta todo este auge de dietas vegetarianas veganas todo esto que también muchas veces se lo llama movimiento veggie en la industria de los alimentos ¿no? y entonces lo que podemos decir a priori es que en los últimos tiempos desde el punto de vista de lo que son los alimentos ha habido un auge a nivel mundial y cada vez va más en aumento todo lo que es el desarrollo y la oferta de lo que llamamos los plant-based foods o productos o productos a base de plantas o más comúnmente o vulgarmente llamados alimentos veggie si bien estrictamente hablando este tipo de alimentos serían aquellos que están basados en materias primas vegetales a nivel digamos mundial a nivel general se muchas veces se emplea más específicamente pueden emplear estos términos o se emplean estos términos para productos que buscan simular alimentos de origen animal usando en su elaboración exclusivamente fuentes vegetales en este sentido del lado derecho les muestro resultados de algunos estudios que están citados acá abajo en acá lo que digamos en este estudio lo que surgió es que el 65% de los consumidores en Estados Unidos están buscando buenas fuentes de proteína vegetal y que uno de cada dos consumidores lo cual es un número muy impactante ha hecho cambios en su dieta en los últimos dos años para llevar un estilo de vida más saludable por otro lado otro estudio muestra que 63% de las personas que fueron encuestadas indicaron que es más o un poco más probable que compren productos con una declaración digamos manifiesta de que son alimentos de origen sustentable y que y por otro lado que el 48% de los consumidores en el mundo buscan productos que estén etiquetados como de origen vegetal entonces todo lo que es en cuanto a este crecimiento que ha habido en la innovación y desarrollo para producir nuevos ingredientes proteicos vegetales que puedan ser alternativas o sustitutos de matrices de origen animal sea acompañado ¿sí? de el surgimiento de nuevas pymes de startups que luego han crecido y que algunas ya son han dejado de ser pymes para ser empresas que digamos han empezado a desarrollar y a aplicar nuevas tecnologías en la obtención de estas proteínas vegetales alternativas y acá lo que les muestro entonces son ejemplos de distintos procesos que se emplean a nivel industrial para obtener distintos tipos de matrices primas de origen vegetal a partir de las cuales pueden elaborarse alimentos que puedan resultar como análogos de este productos de origen animal entonces entre estas metodologías de innovación y desarrollo podemos mencionar la obtención de texturizados por procesos de extrusión a partir de lo cual se pueden obtener materias primas que tengan textura de gránulos o de fibra o de tiras o de tajadas o de trozos que obviamente van a tener distintas utilidades o fines de uso para la elaboración de diferentes productos a nivel industrial otra metodología es la hidrólisis enzimática o ácida a partir de la cual se pueden obtener materias primas con menores viscosidades y mejoras en lo que es la digestibilidad de la proteína vegetal de la cual se trate después también algo ya hemos mencionado en algún momento otra metodología es la activación o germinación de las semillas o granos a partir de las cual metodologías a partir de las cuales pueden obtenerse mezclas que luego se deshidratan y a partir de ellas se elaboren diferentes productos la obtención de aislados proteicos esto se ve en lo que es este tipo de industria fundamentalmente a partir de la soja y de legumbres como arveja garbanzo poroto y también puede haber otro tipo de proteínas vegetales también en la obtención de las bebidas vegetales se emplean metodologías de remojado prensado molienda y colado más recientemente otras metodologías o alternativas que se están empleando fundamentalmente a nivel internacional en nuestro país esto está recién como de forma más incipiente es la obtención de biomasas de hongos o la obtención de micoproteínas esta obtención de micoproteínas se produce a partir de la fermentación de hongos en un ambiente controlado y lo que permite obtener esta metodología o sea lo que se logra es un crecimiento del micelio en forma de ramificaciones filamentosas que crecen en redes y que finalmente se llega a una textura similar a partir de estas ramificaciones filamentosas que forman esas redes de lo que vendría a ser la fibra muscular de origen animal en esto una empresa pionera ha sido Marlowe Foods que es una empresa del Reino Unido cuya primera marca si es la que figura acá en la diapositiva Quorn ha sido la marca de Marlowe Foods a través de la cual comercializaron este tipo de o comercializan este tipo de materia prima y bueno si bien esto todavía en nuestro país no está ni siquiera no está ni bien desarrollado ni tampoco autorizado sepan que es una alternativa que está creciendo a nivel mundial y que hay otros países en los cuales si ya pueden obtenerse materias primas vegetales alternativas a partir de hongos o de micoproteínas entonces de esta forma si lo que se elaboran cada vez más son productos que podemos llamar análogos de cárnicos análogos de lácteos y otro tipo de productos dentro de lo que son los análogos de cárnicos vamos a tener los medallones los que los simil milanesas simil embutidos y los que imitan los nuggets dentro de lo que son los análogos de lácteos vamos a tener las bebidas vegetales los que imitan quesos los helados de origen vegetal los que imitan dulce de leche los fermentados que imitan yogures y dentro de otros podemos mencionar aderezos de origen vegetal productos farináceos que son elaborados todos con materias primas de origen vegetal y bueno y también los que son los vegetales procesados y congelados algo fundamental en el desarrollo de estos nuevos productos es que no solamente los alimentos tienen que ser adecuados en cuanto al sabor en cuanto a la textura sino que también tienen que ser adecuados nutricionalmente sensorialmente y funcionalmente es decir el desafío está en lograr alimentos que sean prácticos que sean estables en su estructura que no se desarmen y también en este desarrollo de nuevos alimentos de estos análogos es importante enfrentar barreras como que no haya sabores amargos o intensos que no haya texturas arenosas etcétera si es decir que hay un tiene un gran desafío la industria que ya lo viene logrando pero que esto todavía falta mucho este por por lograr que es obtener combinaciones de sabores si que sean novedosas que con nuevas formas de presentación y la gran ironía es que muchos de los que elaboran estos productos intentan asemejarse lo más que se pueda a los análogos de origen animal acá les traigo ejemplos de tres empresas que empezaron de forma pequeña en su nuevo desarrollo en su innovación pero que han ido creciendo con el tiempo sobre todo lo que son tomorrow foods y la troja que en su innovación y desarrollo han crecido bajo el acompañamiento junto con el acompañamiento del asesoramiento que les ha brindado el INTI y también el INTA Tomorrow Foods es una empresa que fundamentalmente elabora aislados proteicos a partir de arveja garbanzo poroto de arroz que tienen materias primas que tienen más de un 95% de proteína tienen una forma de trabajo además de producción sustentable mediante lo que se conoce como agricultura regenerativa es decir es una agricultura en la cual no hay labranza que se hace rotación de cultivos que se utiliza menos agua y bueno por lo tanto habría menor emisión de gases porque también se absorbe parte de dióxido de carbono entre otras características y fundamentalmente estos aislados proteicos que obtienen se emplean para elaborar análogos de carne de huevos de lácteos y también distintos tipos de aderezos de origen vegetal esta es de Tomorrow Food es de la provincia de Buenos Aires la troja es de Córdoba en la troja fundamentalmente lo que elaboran son extrusados tanto harinas nativas como precocidas a partir de legumbres y entonces lo que ellos han desarrollado es un equipo de selección de granos que tiene integrado está integrado con un molino que es el que fabrica la harina y con un extrusor de doble tornillo para poder obtener esos extrusados y esas materias primas precocidas y fundamentalmente acá están algunos de los productos que ellos elaboran dentro de las harinas y dentro de los extrusados y estos son utilizados como materia prima para lo que es tanto la industria de los análogos cárnicos como bebidas vegetales y otro ejemplo de una startup más pequeña es Crudencio Crudencio elabora productos a base de semillas de frutos secos y de plantas y fundamentalmente ellos lo que utilizan como metodología es una de las que ya mencionamos que es la activación o germinación de las semillas o granos que luego y luego las mezclas que obtienen a partir de esta activación o germinación las deshidratan y entonces acá tenemos dos ejemplos de productos que elabora esta empresa galletitas crackers a partir de harina de arvejas y un producto en polvo que simula un queso parmesano rallado y después acá les traigo otros dos ejemplos estas empresas quizás ustedes las conocen más que son Notco de origen chilena y Felices las Vacas que es de origen argentino que es impresionante cómo han crecido en estos últimos tiempos en el tipo de productos que vienen desarrollando en sus mercados Notco es ya muy importante a nivel internacional no solo en la región sino también en Estados Unidos además Notco se ha digamos ha colocado sus productos dentro de lo que son distintas cadenas de comida rápida para decirles algo de estas dos empresas Notco lo que ha desarrollado comenzó como una startup pero luego creció muchísimo es un algoritmo que está basado en inteligencia artificial y que se llama Giuseppe entonces a través de este algoritmo lo que hacen en la empresa es analizar los distintos alimentos que se quiere imitar a nivel estructural y luego esa información se cruza se intercambia con las diferentes fuentes que ellos tienen cargado en una base de datos para poder identificar cuál sería el patrón es decir qué ingredientes tendrían que combinar en qué proporciones etcétera para poder replicar ese producto del cual están queriendo elaborar un análogo así tenemos la Not Milk la Not Burger la Not Mayo etcétera esa base de datos de la cual ellos disponen a partir de la cual trabaja el algoritmo Giuseppe incluye más de 400.000 especies de plantas en el mundo y bueno y así tenemos los distintos análogos que la empresa elabora y el otro ejemplo que les traje como esta ya como empresa argentina que también ha ido creciendo ya tiene tres plantas es Felices las Vacas que dentro de los alimentos que elaboran a partir de distintas proteínas de origen vegetal tienen los similquesos bebidas vegetales similcárnicos untables dulces estos a base de almendras postrecitos alfajores helados pizzas chocolates hummus por mencionar algunos de los alimentos que incluyen todo lo que elabora bien ahora para ver un poquito más de números si el gráfico que está en la izquierda lo extraje de un webinario del cual bueno del cual fui oyente si el nombre del webinario por si alguno lo quiere buscar igual ahí tienen el link es una mirada al mundo de las otras proteínas donde uno del disertante el doctor Mauricio Opaso mostró este gráfico que me parece me pareció muy interesante para compartirlos en el cual lo que se ve graficado son las razones por las cuales las personas adquieren productos plant-based y entonces hay cuatro motivos que él menciona alergias o intolerancias bienestar digamos cuestiones ambientales y bienestar animal entonces para cada una de estas motivaciones las distintas barras de colores representan los distintos tipos de dietas categorizados en cuatro variantes de esta forma en lo que son alergias o intolerancias fundamentalmente quienes eligen consumir los productos plant-based por estos motivos o razones son bueno aquellos que deben que eliminan los lácteos de su dieta lo mismo ocurre en primer orden estaría este grupo para aquellos que digamos tienen como principal razón un bienestar general o una mejor salud mientras que en lo que se refiere a cuestiones ambientales y bienestar animal los que más digamos mencionan estas dos cuestiones como razones por las cuales adquieren productos plant-based son aquellos que siguen una dieta vegana y en el otro gráfico este gráfico pertenece a un estudio que realizó la consultora Mintel en el año 2021 en lo que es digamos los productos plant-based en Latinoamérica este gráfico corresponde específicamente a lo que es el lanzamiento en el mercado argentino de productos plant-based y entonces vemos que los que tienen digamos representan el mayor porcentaje son los sustitutos de la carne luego siguen pastas snacks cereales barras de cereal galletitas luego en quinto lugar tenemos las bebidas vegetales y bueno y después hay este otro tipo de productos bueno ahora sí entonces vamos a pasar ya en esta última parte de la clase a qué establece la normativa tanto a nivel internacional como en Argentina para este tipo de alimentos lo primero que tenemos que decir es que a nivel internacional no hay un consenso uniforme respecto a los requisitos que se exigen para atributos vegano o vegetariano y en este sentido el comité del códex llegó a la conclusión que son tantas las diferencias que hay entre países tanto para lo que es la definición como la comprensión del término vegetariano que resulta muy difícil lograr un consenso a nivel internacional entonces que cada país adopte los criterios que mejor le parezcan para poder definir estos términos o atributos y en este sentido es importante saber que a nivel países existen tanto disposiciones gubernamentales como iniciativas privadas que certifican el uso de logos que permiten identificar a los productos como vegetarianos y o veganos para ver algún ejemplo a nivel internacional en India si se identifica a los productos con este logo que vemos que vemos acá abajo que es un cuadrado con un círculo interno todo relleno de color en el caso que sea marrón eso identifica a un producto como no vegetariano y en el caso que sea verde está indicando a un identificando a un producto como vegetariano y también el gobierno recomienda el uso de estos símbolos en restaurantes y en puestos de comida como para poder informar a los consumidores otro ejemplo es unión europea en la unión europea en el reglamento 1169 del año 2011 si en el capítulo 5 en el cual se habla de información alimentaria voluntaria se establece que se puede incluir de forma voluntaria información que digamos que se relacione con que un alimento es para vegetarianos o veganos es decir puede decir apto vegano puede decir apto vegetariano pero esto es información voluntaria no obligatoria y acá en la izquierda lo que tienen son ejemplos de logos que emplean distintas certificadoras este de acá arriba que es el bilable es de la unión vegana europea que es muy usado a nivel internacional en internacional en nuestro país la unión vegana argentina identifica digamos emplea este logo como certificación de productos después tenemos este otro ejemplo que es del reino unido este que es de francia este que es de italia en eeuu en lo que vendría a ser el análogo de nuestro código alimentario argentino en el capítulo uno en la parte ciento uno de etiquetado de alimentos se establece que lo que se puede realizar es una declaración de que un ingrediente o componente alimenticio específico está ausente en un producto y entre los ejemplos que mencionan es o sea mencionan las alergias mencionan esto para las intolerancias o prácticas dietéticas como el vegetarianismo y acá tenemos ejemplos de logos de certificadoras de Estados Unidos ¿qué pasa en nuestro país? bueno hasta el año pasado no había ninguna reglamentación específica pero el año se incorporó en el capítulo 5 el artículo 229 en el cual se define qué se considera por atributo vegano qué se considera por atributo vegetariano y otras cuestiones que vamos a ver ahora en primer lugar digamos lo que establece este artículo es que el término vegano queda reservado para los productos que no contengan ingredientes de origen animal y o sus derivados incluyendo en esto aditivos y coadyuvantes y por supuesto que los elaboradores o importadores tienen que acreditar esta condición ¿sí? a través de o bien de la autoridad sanitaria o por una entidad con reconocimiento oficial estos productos en sus rótulos pueden llevar las leyendas entonces producto vegano o alimento vegano cuando define al atributo vegetariano lo que dice este artículo es que queda reservado este atributo para los productos que no contengan ingredientes de origen animal y a sus derivados nuevamente incluyendo aditivos y coadyuvantes pero hay una excepción ¿cuáles son las excepciones? los ingredientes y o sus componentes o derivados de la leche productos lácteos huevos u ovoproductos y miel o productos derivados apícolas en este caso los alimentos podrán llevar la leyenda producto vegetariano o alimento vegetariano además los alimentos que no contengan ingredientes de origen animal ni sus derivados van a poder llevar las leyendas solo con ingredientes de origen vegetal 100% vegetal o hecho a base de plantas por otro lado lo que establece este artículo es que esas leyendas la que corresponda producto o alimento vegano producto o alimento vegetariano deben ubicarse en la cara principal del rótulo y en las proximidades de la denominación de venta y algo interesante es por un lado que estos alimentos no van a poder hacer uso de denominaciones reglamentarias de alimentos de origen animal que ya tengan una identidad definida en el código salvo que pueden hacer referencias de que confieren aroma y o sabor es decir yo no puedo decir hamburguesa de soja no puedo decir milanesa de garbanzo o no puedo decir leche de castañas de cajú pero sí podría decir podría decir medallón vegetal a base de soja sabor carne o este alimento vegetal a base de garbanzo sabor jamón es decir pero no los términos que ya corresponden a alimentos de origen animal no pueden estar en la denominación de venta de estos productos ni pueden aparecer en el rótulo de estos productos por otro lado en lo que se refiere a la declaración de alérgenos de origen animal cuando exista la posibilidad de contaminación accidental aún habiendo aplicado en las prácticas de buena manufactura esto no será un impedimento para identificar los productos con estas leyendas que ya mencionamos antes es decir puede llegar a ver en estos alimentos vegetarianos o veganos frases de advertencia de alérgenos para alérgenos de origen animal y acá lo que les dejo abajo es existe en este link toda una página de ANMAT donde se especifica y describe todo lo que está relacionado con esta reglamentación que les mencioné recién y con todo lo que es la certificación de atributo vegano ahora ya está presente también en la página qué productos están registrados con estas características bueno si a alguno le interesa saber más sobre el tema puede ingresar a esta página y ahí va a poder acceder a la información ¿cuáles son desde la autoridad sanitaria desde el ANMAT las certificadoras reconocidas que pueden llevar a cabo la certificación vegana de productos alimenticios en la página digamos esta que yo recién les mencioné donde está todo lo reglamentario en relación con el atributo vegano son estas cuatro IRAM a través de su sello IRAM-B para el cual digamos aplica lo que es la norma ISO 23.662 que establece definiciones y criterios técnicos para alimentos e ingredientes alimentarios aptos para vegetarianos o veganos este es el sello IRAM-B para producto vegetariano y este para producto vegano después el sello de B Argentina que pertenece al IAF control el IAF control si bien es una certificadora que valga la redundancia certifica varios rubros es la principal certificadora en lo que es el sector de vinos ustedes saben que el Instituto Nacional de Vitivinicultura o INV es autártico y entonces ya previo a que entre en vigencia esta reglamentación del artículo 229 de nuestro código había habilitado la certificación apto vegano por la autoridad competente la principal certificadora en los vinos o en los productos que están bajo el ala del INV es el IAF control y esto se debió a la demanda de los mercados como Europa y Estados Unidos donde muchos consumidores eligen solo productos veganos después otra certificadora reconocida es la OIA que es la Organización Internacional Agropecuaria la cual certifica mediante el protocolo privado DNES 033 que es el protocolo para vegano vegetariano y acá tenemos entonces el sello para vegano certificado y para vegetariano certificado y la cuarta reconocida es SGS que en lo que se refiere a atributo vegano certifica con está asociada con el bilable que antes les mencionaba pertenece a la Unión Vegana Europea bueno y entonces ahora vamos a ver algunos productos disponibles en el mercado acá les traje lanzamientos a nivel internacional este es un sándwich vegetal de la cadena Eleven de Canadá donde no solo el medallón es vegetal sino que también el queso es un símil queso de origen vegetal tipo cheddar de la marca BioLife este es un producto de Estados Unidos llamado BioStick que es hecho a base de plantas que simula carne y que es elaborado por la compañía BioN esta es una pizza vegan American Hot comercializada por la cadena Domino's en Reino Unido toda con ingredientes de origen vegetal este es un doble McPlant que fue comercializado en Reino Unido en Irlanda y también es un producto todo de origen vegano el medallón pertenece a la marca Beyond Meat y todo lo que digamos el simil queso también es de origen vegetariano y este es un producto de España el Eura Foods que digamos lo que simula son bastones de pescado pero están hechos a base de proteína vegetal y bueno ahora yendo a nuestro país acá como para comparar también un poco el perfil nutricional estos son unos medallones de burganas de perejenas perdón berenjenas y pimentón y estos son unos medallones de nutri de quinoa fíjense como si comparamos el valor energético de una hamburguesa marca Patty con estos medallones vegetales como tienen menor valor energético por medallón y también menor cantidad de grasas totales y de grasas saturadas pero bueno en este caso por ejemplo es mayor el contenido de carbohidratos en el caso de las burganas tiene mayor contenido de sodio es decir que no siempre todo el perfil nutricional es completamente más saludable en este tipo de productos también estos son aportadores de fibra en comparación con la de origen cárnico que no es aportadora de fibra después acá por ejemplo dice algo como tienda vegi esto no lo podría decir este es el logo de la asociación de productores a base de plantas que tienen muchos de los productos de este tipo que se comercializa estas otras medallones de burganas que bueno acá vemos a veces también les ponen frases junto al listo de ingredientes como los mismos que usas en casa no sé si en casa uno tiene todos estos ingredientes ingredientes nobles mis pasos mis huellas y acá hay todo un texto que hace alusión a esto dale la vuelta cómo haces que este día sea un mejor está en tus manos bueno a veces estos rótulos incluyen un montón de frases que la verdad no deberían estar presentes en los rótulos este es un medallón de hongos sí que bueno dice 100% de origen vegetal debería decir 100% vegetal de acuerdo a la reglamentación estos son unos medallones de vegetal ex que otra vez dice ingredientes 100% vegetales bueno debería 100% vegetales la leyenda que está permitida después acá dice hamburguesas de soja recordemos que ya nuestro código alimentario está definido lo que es una hamburguesa como un alimento de origen animal hecho con carne vacuna entonces no puede decir hamburguesa de soja debería decir alimento a base de soja o medallón a base de soja nuevamente aparece el ingrediente 100% vegetales bueno eso no no es correcto y bueno acá estos ejemplos son terribles esto es la marca apto vegano 100% natural no está permitido elaboración artesanal tampoco vida saludable bueno si analizáramos el rotulado de información nutricional es un desastre acá dice libre de creol de animal eso tampoco está permitido después acá estos que son de veguilán dice chorizo vegano chorizo es un alimento de origen animal no puede estar podría decir sabor chorizo o como dice acá sabor carne jamón ahumado vegano tampoco podría decir sabor puede decir sabor jamón y después esta es bueno 100% vegana está mal sabor jamón puede decir bueno esto ni siquiera tiene habilitación industrial y bueno y si se detienen en el rotulado nutricional de este alimento es un desastre pero bueno eso se los dejo para ustedes excede esta clase y acá les traigo otros ejemplos esta es una bebida de Hades a base de soja que dice vegano con este dibujito esto no está bien bueno después también aparecen otros logos como soja no jeme pero acá nos vamos a detener en lo que estamos viendo en el contexto de esta clase la Hellmann's vegana está bien porque dice hecho a base de plantas y producto vegano lo cual está permitido esta barrita de cereal dice apto vegano eso no lo puede decir este untable a base de crema de cajú dice vegano y otras cosas que no puede decir estas son unas galletitas de aceitunas que acá dice apto para veganos eso no está bien no está permitido este producto fermentado si de marca silk bueno dice alternativa de origen vegetal eso no está dentro de lo que la reglamentación contempla después tenemos esta harina de amaranto como ejemplo de un alimento que ha sido certificado por liaf control estas vainillas de smams que son libres de gluten dice veggie esto no puede decir hecho con ingredientes a base de plantas o plant base plant base no está permitido bueno estas son las barritas una de las barritas de íntegra a base de plantas origen vegetal no son las leyendas que nuestra legislación contempla lo mismo acá alimento vegano en esta soja texturizada 100% de origen vegetal 100% vegetal libre de creole de animal alimento de origen vegetal acá este producto de paladini dice hecho a base de plantas está bien pero dice hamburguesa no puede decir hamburguesa y bueno y acá debería decir hecho a base de plantas y para terminar bueno nosotros hicimos en el contexto de nuestro proyecto un relevamiento de productos comerciales acá lo que les muestro es fíjense de todos los alimentos que nosotros relevamos este relevamiento fundamentalmente tenía el objetivo de buscar logos leyendas o frases de distinto tipo no solamente de lo que son alimentos vegetarianos veganos pero fíjense los análogos de quesos las bebidas vegetales y los análogos de cárnicos bueno el porcentaje que representaron de los alimentos que nosotros relevamos y dentro de esas tres categorías que recién les mencionaba cada una de estas barras lo que muestra es el tipo de atributo que nosotros encontramos para cada una de las categorías de alimentos los que son vegano vegetariano es la barra negra entonces fíjense como tanto para las bebidas vegetales como para los análogos cárnicos como para los análogos de quesos fíjense que el tema de atributos veganos vegetarianos fue uno de los que más apareció en estas categorías cual si a uno le interesa leer el trabajo acá abajo tienen la cita de la publicación ahora sí específicamente en el relevamiento que nosotros hicimos del mercado de alimentos destinados a vegetarianos o veganos los categorizamos como digamos los que más representaron fueron las bebidas y los medallones luego en menor porcentaje las milanesas los simil quesos los simil yogur y los simil cárnicos considerando como simil cárnicos aquellos que simulan carne picada un chorizo un fiambre etcétera entonces lo que vimos es por ejemplo para las distintas categorías cuáles eran los ingredientes principales que tenían en su composición si decían ser fuente o estar fortificados con algún nutriente y qué expresiones aparecían en las denominaciones de venta entonces fíjense que aparece en algunos el término hamburguesa en estos el término milanesa y este grupo fundamentalmente son fuente de fibra o proteína mientras que las milanesas además de hierro y o fósforo en lo que se refiere a las bebidas hay las denominaciones de venta son bebida o alimento líquido a base de o preparado vegetal bebible estas bebidas son fuente o están fortificadas con calcio zinc y distintas vitaminas y en lo que se refiere a los simil lácteos que vendrían a ser los tipos yogur los tipos quesos englobamos esas dos categorías bueno ellas fundamentalmente aparecían como fuente alguno era fuente de vitamina B12 y estas son las distintas expresiones que aparecían en las denominaciones de venta cuando nosotros hablamos específicas si nos detenemos específicamente en el grupo de las bebidas o mal llamadas leches vegetales hay que tener en cuenta que son alimentos que se pueden obtener a partir de alimentos que se obtienen mejor dicho a partir de alimentos de origen vegetal que pueden ser frutos secos cereales o pseudo cereales maní legumbres o frutos como el coco y que su composición y calidad nutricional va a variar en función del alimento que le dio origen del proceso que se empleó para elaborarlo de la concentración final del ingrediente principal en el producto final y de si tiene agregado o no de determinadas vitaminas minerales o bien también algunas tienen agregado de jugos de fruta estos son ejemplos del mercado de estos productos tratenfu las de la serenísima esta viva que es un alimento que ha sido diseñado en conjunto en una asociación público-privada de la empresa Babasal con el CONICET con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Alimentos Silk Vivet La Not Milk Hades Acá lo que les mostramos es para distintas bebidas que nosotros relevamos cuál era el ingrediente principal la marca y si tenían digamos estaban fortificadas o eran fuente de y en detalle con qué vitaminas y o minerales estaban fortificadas o eran fuente un poquito más en detalle algo de los que ya les comenté antes fíjense que fundamentalmente todas tienen están fortificadas con calcio con algunas vitaminas del grupo B vitamina A vitamina D en su mayoría muchas son fuente de zinc por decir lo que más se destaca acá lo que hacemos es comparar la composición nutricional de esas bebidas con lo que es la leche de vaca en verde figuran los valores máximos o sea la bebida que tiene por ejemplo el valor máximo en cuanto a contenido energético y en celeste la que tiene el valor mínimo entonces fíjense la diferencia que hay con respecto a la leche de vaca y si comparamos no es cierto entre bebidas esto se los dejo para que a ustedes al que le interese lo mire más detenidamente después para todos los grupos de alimentos que relevamos ya no solo las bebidas nosotros también hicimos las versiones caseras y lo que hicimos fue comparar o sea a partir de la composición nutricional el porcentaje del valor diario que cubre una porción del alimento para cada uno de los nutrientes que tenemos enunciados acá arriba en este para cada una de las filas y entonces la mayor variedad entre lo comercial y lo casero lo tuvimos en lo que es los simil lácteos fermentados después todos los alimentos tuvieron una amplia variabilidad en lo que es el contenido de grasa total lo mismo para el contenido de fibra dietaria y después vimos principal diferencia entre lo comercial y lo casero para lo que es carbohidratos en los simil lácteos fermentados y en lo que es el sodio para los medallones eso está relacionado directamente con los ingredientes que se emplean en la elaboración de estos alimentos y por último esto una pequeña muestra también hemos hecho todo el análisis de si aplica o no el rotulado nutricional frontal porque muchos de estos alimentos todavía no tienen los logos que deberían tener muchas de las empresas son pymes entonces el plazo se les vence ahora el 20 de noviembre y entonces fíjense para tomar este ejemplo las bebidas vegetales de todas las que nosotros relevamos que son 17 el 86% deberá llevar exceso en grasas totales el 76% exceso en sodio un 35% exceso en grasas saturadas y solo una exceso en calorías en comparación con la leche que no tienes ellos y en cuanto a los simil quesos que nosotros relevamos 7 de los cuales todos deberán llevar exceso en grasas saturadas el 86% exceso en grasas totales 71% exceso en sodio y 29% exceso en calorías y si comparamos con distintos tipos de quesos bueno también estos tienen que llevar o llevan los 4 sellos entonces como en comentarios finales y disculpen que estoy un poquito excedida de tiempo se observa en la actualidad una tendencia creciente hacia la adopción de estilos de vida y hábitos alimentarios saludables y en este sentido no es cierto hay un incremento en la popularidad y en la adhesión a lo que es la alimentación vegana y o vegetariana diversas asociaciones que se relacionan con la nutrición avalan este tipo de alimentación siempre y cuando no es cierto sean acompañadas por orientación profesional o sea tienen que estar bien planificadas y tiene que haber asesoramiento profesional para realmente ser saludables y que pueden ser practicadas en cualquier etapa de la vida hay un aumento en el desarrollo de productos alimenticios que están destinados a los grupos que adhieren a este tipo de dietas que tienen características sensoriales similares a los tradicionales pero que no siempre los que se ofrecen comercializados son saludables y que en nuestro país si bien no hay un consenso a nivel internacional si está ya regulado todo lo que es producto vegano y producto vegetariano este es se los dejo para que lo miren es sacado de un artículo de infoalimentos de la doctora Mara Galmarini que se llama el desafío de los alimentos a base de plantas donde menciona unas características interesantes que hay que tener en cuenta y compara una suprema crocante con un análogo vegetal que es el nut chicken burger crispy donde bueno una de las cosas que compara es el listado de ingredientes que tiene uno y otro alimento es decir que no siempre estos alimentos son naturales o son con pocos ingredientes y algo importante es que ella dice entre sus conclusiones es que hay que dejar de pensar a los alimentos en términos de ángeles y demonios y mirarlos en relación a la necesidad que están cubriendo para cada persona con sus creencias y necesidades fisiológicas y emocionales en un momento determinado y que es muy importante informarse y saber que a la hora de elegir estaremos siempre resignando algo ¿no es cierto? para terminar en este tema no podemos dejar de lado el concepto de economía circular que a ustedes se les mencionó en el primer teórico donde subproductos a partir de subproductos de la industria de alimentos pueden esos subproductos ¿no? y para disminuir también el tema de las pérdidas y el emplearse como materias primas para poder elaborar e innovar en la producción de nuevos alimentos y entonces de esta manera se integra ¿no es cierto? el concepto de economía circular a lo que es la producción de alimentos destinados a vegetarianos y o veganos y que nota como nota de color el primero de noviembre se celebra el día mundial del veganismo que fue establecido por Lewis Wallis en el año 1994 año en el cual era presidenta de la sociedad vegana del reino este unido así que dentro de poquito en dos días se va a estar celebrando el día mundial del veganismo que fue